Yo creo que hicimos un partido muy bueno desde primera hora a nivel defensivo frente a Venezuela. Un segundo partido que fue durísimo, donde además estuvimos a remolque una gran parte del partido con escasas diferencias, sobre todo en el segundo y tercer cuarto. En el primero tuvimos un problema de ajustes defensivos que le hizo a ellos marcar un poco el ritmo del partido. Y un último cuarto sensacional por nuestra parte, que creo que fue donde pudimos sorprender al equipo brasileño. Y bueno, yo creo que con pocas rotaciones, por nuestra parte, problema también de ausencia de jugadores, como hemos tenido a lo largo de toda la temporada. Y un tercer partido frente a Argentina, donde yo creo que hay conocedores antes de jugar el partido, que ya sabíamos que nos habíamos metido, pues quizás ahí no tuvimos un nivel de concentración suficiente. Si bien es cierto que yo he comentado en varias ocasiones que, en disculpa de mi equipo, que estábamos con buena mentalidad, pero sí que es cierto que desde el 1 de enero al 9 de febrero, que es donde acabamos la primera fase del campeonato FIBA América, pues jugamos 21 partidos. Y la verdad que eso también nos hizo un poco desconectar. Bueno, yo creo que el estar de sede y sabiendo que, pues como hemos valorado, que vamos a tener un pabellón lleno en los tres partidos, y que vamos a... pues para nosotros eso es muy importante. Luego, mentalmente, creo que la primera fase de FIBA América ha marcado un punto de inflexión en el equipo de Jalapa. Estamos en una buena línea, sobre todo atrás. Yo creo que adelante podemos mejorar todavía mucho más, pero atrás estamos a un nivel físico muy importante, y yo creo que eso nos va a ayudar. A partir de ahí, pues bueno, pienso que no va a haber equipo fácil tampoco. Yo ya más o menos los tengo estudiados a los tres equipos, y creo que son equipos con talento todos, que si están muy metidos, pues pueden ganarlos, pero que van a determinar los pequeños detalles. Yo creo que quizás valoraría la primera fase, que por lo menos nosotros sorprendimos a Venezuela en el primer partido, sobre todo a nivel defensivo, que vamos a intentar hacerlo también en esta segunda fase, pero que vienen equipos con mucho talento, sobre todo a nivel ofensivo. Bueno, pues en el caso de Uberland y Flamengo creo que son dos equipos que... Bueno, y diría que también de cocodrilos, ¿no? Para resumir, son equipos que tienen mucha capacidad notadora, mucha capacidad notadora, y que donde tenemos que buscarle son las deficiencias atrás, donde sí que ahí puede haber algún resquicio para nosotros, donde podemos empezar a sumar. Por el contrario, lo mismo que digo, que tiene esa capacidad notadora, creo que nosotros, para ganar cualquier partido de esos, tenemos que estar por encima de ellos a nivel defensivo, que pienso que si no en los tres, en varios de esos partidos, sí que podemos, tenemos o debemos de tener esa superioridad defensiva, si queremos ganar el partido. Bueno, pues, como tú bien dices, recuerdo que ese partido de Uberlandia-Ponce acaba, aunque gana de cuatro Uberlandia, pero acaba el primer cuarto 32-16. O sea, que quiero decir que ahí hay, luego yo creo que lo que pasa es que Ponce tiene que estar remando todo el partido para ganar, ¿no? Pero lo que sí que en principio, por eso hablo tanto y hago tanto hincapié del tema defensivo, somos un equipo que si lo dejamos ir en el marcador, al final no vamos a tener la posibilidad. Ellos tienen mucho talento ofensivo, con Cipollini, con Robert Deilo, con Paris Soto, con su base, es decir, bueno, creo que tiene un talento. Además juega la primera jornada contra nosotros, ¿no? El análisis que yo hacía es que rota un poco, sus jugadores juegan muchos minutos, pero nosotros lo vamos a encontrar en la primera jornada, con lo cual tampoco creo que tengamos mucho chance en ese tipo de situaciones. Con lo cual, ya digo, tenemos que pensar un poco en nosotros mismos y cómo defender y ajustar cada una de sus situaciones para luego nosotros poder jugar con determinadas ventajas en ataque. Pero marcaría como prioridad el aspecto defensivo.